Los símbolos de embalaje son un conjunto de dibujos internacionales que están creados para que se puedan interpretar y entender de la misma forma en cualquier parte del mundo. Algunos de los símbolos indican cómo manipular las cajas según su contenido. Dos manos sujetando una caja significan manipular el embalaje con cuidado. Dos flechas hacia arriba con una base horizontal indica de qué lado colocar hacia arriba la caja. Y una copa de cristal significa que el producto de dentro es muy delicado pero no tiene necesariamente que ser de cristal. Sin embargo, se utiliza este símbolo como sinónimo de máxima delicadeza. El propósito de que se pueda interpretar y entender es muy claro y una prioridad, por lo que está respaldado por la Organización Internacional de Normalización, un organismo internacionalmente reconocido. Su normalización hace que aunque las cajas viajen a otros países, su tratamiento sea el adecuado, como por ejemplo, el pingüino tachado indica que el embalaje y lo que transportan no se pueden congelar. Tres flechas formando un triángulo hace referencia a un embalaje o envase reciclable. Y una casa con un sol significa que el embalaje no puede exponerse a fuentes de calor, ni siquiera acercarse a ellas, ya que el contenido es altamente inflamable o tan delicado que puede prender con facilidad y rapidez. Además, también evitan posibles accidentes y ayudan a manipular de forma idónea mercancías peligrosas que viajan por carretera. Las mercancías clasificadas como ADR. Estas siglas hacen referencia al Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera. Dicho esto, a continuación mostramos las diferentes normativas ISO más relevantes. En primer lugar, la ISO 780 y la ISO 7000. Seguido encontramos la ISO 1400. Y finalmente la norma ISO 780. Además de lo ya mencionado, debes tener en cuenta que los tamaños de los dibujos deberán ser por norma de 10 centímetros, de 15 centímetros o de 20 centímetros. Es fundamental que la empresa proveedora de cajas para embalajes sepa de estos símbolos, los entienda y los aplique en todos sus productos. Si quieres un servicio de calidad en tus cajas para que tu envío no sufra ningún problema ni contratiempo, en Capsa Packaging podemos ayudarte, adaptándonos a tus necesidades y a tus productos.